Bueno, pues ya estamos de regreso, familia. Tuvimos una alerta sísmica. Totelurito. Donde hubo un sismo de magnitud muy débil, ubicado en Chilpancingo. Y la verdad es que fue magnitud muy leve. No sé si logramos percibir algún movimiento. Esperemos que todos estén bien en casa. Yo digo que todo fue por culpa de la canción de Sopa de Caracol. Pero bueno, esperemos que todos estén muy bien y continuamos con el programa de Alarmes. Así es. Vamos a hablar del Dr. Rodolfo Camos Navarro, que vamos a hablar del Alzheimer. ¿De qué? Alzheimer. Del Alzheimer. Eso, Alzheimer. Del Alzheimer, sí. Bueno, es una enfermedad, pues hasta memes se han sacado de ella, pero es una enfermedad que descubre, describe un médico alemán, justamente Alois Alzheimer, en 1906, como se dan ustedes cuenta. Entonces no es nada nueva realmente la descripción. Es una enfermedad que es más frecuente en pacientes, en personas ya de edad, de mucha edad, 60 años, pero está bajando la edad en incidencias para más jóvenes. Ah, caray. Sí, y ese es el problema. No sabemos a qué se debe, pero la descripción que hizo Alzheimer en una paciente, por cierto, encontró que había degeneración, es una enfermedad degenerativa y había degeneración de las células nerviosas. Adicionalmente, había desorganización en la estructura de las células nerviosas con determinado tipo de comportamiento ya conocido, que son los síntomas inclusive de que puede ser leve, moderado o severa, y que los síntomas van a ser la pérdida de memoria o la disminución de la capacidad de memoria, va a ser el lenguaje, de hecho, más pequeñito, es más difícil expresarse para el paciente, y la conducta inapropiada. Entonces, esto es muy importante porque la pérdida de memoria, decimos siempre, en el paciente ya grande, en el paciente anciano, es muy normal que pierda la memoria, cuando no lo es tanto, no lo es tanto, generalmente se va perdiendo la memoria reciente, queda la antigua, pero cuando empiezan a perderse las dos y empieza a haber ya una alteración de memoria importante que se mide a través de test, entonces sí hay que preocuparnos. La pérdida de memoria en un paciente siempre es importante, siempre. Incluso, doctor, hay una reducción en la masa encefálica, ¿no? Es correcto, y no solamente una reducción, hay alteración en la estructura de la masa encefálica, efectivamente, y este es un problema ya de una degeneración real y verdadera. Ahora, en algunos pacientes sí, en algunos no, lo cierto es que todos los pacientes vamos a tener una probabilidad mayor después de los 60, que se quintuplica a los 90. Entonces, es una forma de defensa del organismo, es una enfermedad, ¿a qué se debe? No lo sabemos todavía, es más, vamos a hablar de prevención en un momentito más, y pues vamos a decir que la prevención puede ser, puede estar ligada al estilo de vida, simple y llanamente, porque el paciente con Alzheimer representa, primero, la pérdida casi total, ligera total, en casos severos, de la calidad de vida, de la forma de conducirse por sí mismo, de atenderse por sí mismo. Entonces, se convierte prácticamente en un ente que no está en la realidad ya, que no conoce a nadie, pero algunas funciones vitales siguen perdurando, cardíaca, respiratoria, renal, etcétera, y empieza a haber problemas de la deglución, en donde el paciente va deteriorando, eso más, adicionalmente, de que el paciente lo vamos a perder por complicaciones, complicaciones por estar todo el tiempo sentado, o acostado, o no tener actividad, y hay algo más, hay factores que predisponen, Archie, está comprobado, al Alzheimer, uno, hipertensión, diabetes, enfermedades degenerativas, hiperlipidemia, ya hemos hablado del colesterol, por ejemplo, que se ha visto que en muchos pacientes estos factores son coincidentes con el Alzheimer. Bueno, los cuidados para una persona con Alzheimer, a él se le va, a este tipo de pacientes se les va la memoria, ¿no? Sí. Pero ellos, en el momento que se les va la memoria, ellos pueden seguir una vida normal. Bueno, ¿qué tan normal puedan seguir cuando se va la memoria, que no hay la capacidad de comunicación inclusive? O sea, ¿se va y se te va la habla? Hay un deterioro muy importante, empieza a haber deterioro al pronunciar, por ejemplo, empiezan a olvidarse las palabras, Ana, ¿qué quiero decir? ¿cómo va? En fin, empieza a haber una disgregación del pensamiento y una descoordinación con el Alzheimer. O sea, a lo que voy es, ¿no se le pueden poner actividades a un paciente de Alzheimer para que pueda vivir lo más normal que se pueda? Es correcto, sí, y esa es la idea precisamente, de la gerontología, por ejemplo, hace el esfuerzo total y absoluto para prevenir y rehabilitar en la medida que se pueda al paciente con Alzheimer. La musicoterapia, la terapia de juegos, por ejemplo, la prevención, dicen por ahí, que hay que estar activo mentalmente, inclusive hasta resolver crucigramas, en fin, leer, por ejemplo, rompecabezas, tiene mucho que ver, rompecabezas también, sí, y con eso posiblemente se tarde en evolucionar la enfermedad. Ahora hay medicamentos también, pero volviendo a la prevención, la dieta mediterránea, mis amigos, se ha preconizado mucho, que consiste en mayones que está de pescado, en trigo, en semillas enteras, por ejemplo, no descascaradas concretamente, aceite de olivo de preferencia extravir, y una alimentación más adecuada. Los tacos y eso, ¿no? Y sobre todo hay que tener cuidado, porque se pueden perder, ¿no? Se pueden salir de la casa y no saben regresar, Definitivamente, sí. No saben quiénes son, no saben quién es su familia, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, y además hay otra de las cosas, el desgaste social, empezando por el desgaste familiar, es importante porque la enfermedad hay que atenderla, y hay un desgaste de la persona que está atendiendo al paciente con AISAM, es muy importante. Es importante, por ejemplo, Aníbal, la placa que usan, por ejemplo, los soldados, para identificarlos. Es correcto. Es bueno que una persona con Alzheimer use esa placa, ¿no? No nada más una persona con Alzheimer, sobre todo mundo debemos usar una placa que tenga nuestros datos. En la cartera, por lo menos, ¿no? Sí. En nuestros datos. En nuestros datos.